La Cámara de la Cámara Sonreía, tenía un vestido de verano amarillo y la misma larga trenza que le había visto en tantas fotos. No recuerdo de qué hablamos, pero Sibila no se parecía a la mujer que yo esperaba encontrar. Esa fue la única vez en 15 años que fui a visitarla. La Cámara de la Cámara